Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, como lo hacen todos los lunes a partir de las 8 de la noche. En el día de hoy, como de costumbre, tenemos historias de vida. Historias de vida necesarias en la sociedad argentina. Historias de vida que nos dan esperanzas. Que como me gusta decir hace más de 30 años, hay que tener abierta esa ventana a la esperanza para la construcción de una sociedad mejor para todos los argentinos. Una sociedad en paz, una sociedad con amor, una sociedad con educación, ciencia, tecnología y salud pública para todos. Por eso, ya mismo, vamos a lo prometido. Les presento dos historias de vida de gente nuestra que son ejemplos por seguir. ¡Atención, país! Venimos entrevistándose mucho gente del campo y de la industria. No hay campo sin industria. Y esta gente que entrevistamos, generalmente, tienen una historia de vida que son sumamente llamativas, esas historias atractivas y, por qué no decirlo, la que les voy a presentar hoy, como ejemplo de vida. Son seres humanos y nos vamos a meter ahí en su vida y, por supuesto, en sus empresas. Gracias, Héctor, por presentarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? Gracias a vos por darme la oportunidad de que la gente conozca un poco mi historia. Y me encanta. Yo lo felicito a todo el equipo. Me encanta todo esto porque yo creo que hace falta para la juventud hoy. Que, bueno, hoy nosotros, en mi caso, me toca estar en un lugar privilegiado, pero que no fue fácil, que fue en base a esfuerzo, a mucho trabajo, mucho esfuerzo y a pelear con monstruos a veces para poder ganarse un lugar. Pero sí, mi mensaje siempre es positivo. A veces mi señora me pregunta, pero vos nunca estuviste deprimido, porque yo siempre sonrío y siempre estoy positivo. Y digo, es que la vida me sonríe. Entonces, yo no puedo aflojar por un montón de gente que llevo a mis espaldas y soy responsable de esto. Y yo te escuchaba en la introducción donde vos decías del profesor universitario y demás. Y yo digo, mirá, el saber te lo da la universidad, que yo no tuve, pero la sabiduría te la da Dios. Y yo soy una persona muy creyente, muy creyente, y Dios y el Espíritu Santo me va guiando en los momentos más importantes y más difíciles que pasamos. Nosotros cumplimos el año pasado 50 años con mi señora, nos casamos muy jóvenes, y 50 años juntos. Y que ya eso, ya es un logro. Y con una relación totalmente transparente y, diríamos, libre. Entonces, libre en el sentido de que ella se quiere ir con sus amigas a tomar café, va, yo quiero guitarrear en mi casa dos peñas con Facundo Toro, con los cuatro de Córdoba, qué sé yo, todo eso. Lo hago hasta la madrugada y que nunca un reproche. Es decir, cría a mis hijos así y estoy educando en parte, en la partecita que me toca a mí, a mis nietos también. Bueno, ya me vas a contar todo esto, es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero te voy a guiar en este sentido. Vos me ayudás con lo que acabas de contar, que debemos revalorizar el sentido de la familia para darle, como digo, hace muchos años un sentido cierto a la vida, como se lo das vos, Héctor y yo, gracias a Dios. Entonces, te digo, ¿dónde naciste, hermano? Yo nací en Nuevo Llá, sin departamento de Nuevo Llá, pero en el campo, según me cuenta mi hermana la mayor, porque tenemos una diferencia de edad muy grande, porque yo soy el número 10 de 12 hermanos. Y, es claro, entonces nací en el campo, a 20 kilómetros de Nuevo Llá. Donde, a ver, ahí, como yo digo siempre, yo no pasé hambre, sin ganas de comer, porque se comía lo que había, no lo que yo quería. Y, bueno, la taza de leche era la noche, la cena, que en ese momento estaba, te acordás, la cascarilla o el cacao, cuando cobraban o algo, y si no era leche sola, caliente, con maicena, y el pan se hacía una vez por semana, el hongo a leña, así que ya llegaba el momento, que para el fin de semana era duro, bueno, lo mojábamos en la leche, y nos acostábamos, dormíamos, y siempre digo, me quedó pendiente cuando chico, me caía en la frente, porque el techo era de chapa, y las goteras en invierno, la diferencia de temperatura del interior al exterior, bueno, caía, había que taparse hasta la cabeza, porque caían las gotitas de transpiración de las chapas. Esa fue mi infancia hasta los 13 años. Tus padres, sé que papá, lo perdiste cuando tenías 4 años, ¿tu madre vive? No, mi madre murió también hace como 20 años, pero mi padre sí, yo prácticamente no lo conocí, casi ni me acuerdo, yo tenía 4 años, y mi madre luchó, 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 había gente que nos pedía que le cedieran a alguno de los hijos, porque en total tenía tantos, y ella dijo, no, yo los voy a crear como yo pueda, y así fue, que digo, que bueno, que tengo una ventaja de haber tomado tanta leche, porque tengo los huesos bien fuertes. Qué bueno, Dios te ha dado una sonrisa. Bien, ¿y vos hiciste la escuela primaria? ¿Fuiste a la escuela primaria? Sí, 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 por supuesto, lo que no hice, como te digo, es la universidad, porque había que trabajar, yo empecé a trabajar a los 13 años, y yo me fui de mi casa por distintos motivos, también un poco enojado con mi madre, era muy rebelde, fui muy rebelde, muy rebelde, terriblemente rebelde, y cuando, después conozco, muy jovencita, mi esposa acababa de ser reina de la primavera, era de, como es, de Villa Elisa, entre el río, era hermosa, realmente todavía lo es, y yo cuando la conocí, le dije a un amigo, ella va a ser la madre de mis hijos, y eso, hasta eso me costó, Jorge, en ese entonces no era tan fácil, hasta eso me costó poderla conquistar, porque yo era impresentable, pelo largo, en la época era medio hippie, era impresentable, y bueno, los padres no me querían, no había un futuro, sin embargo, el amor de tu vida, al que estás haciendo mención fuera de cámara, me has dicho, se llama Elena, y así que Elena era la reina en Villa Elisa, y bueno, mirá vos cómo es la vida, y, ¿recordás los nombres de tus hermanos, siendo en tantos? Cecilia se llama, porque le decimos Pitina, no quiere que le digamos Cecilia, Cecilia la mayor, Ángela la segunda, René la tercera, cuarta Delfina, mi hermano mayor Lázaro el segundo, que nos crió a nosotros, Rafael, que le hice una canción, que en YouTube creo que está, que se llama Cuando un hermano se va, muy emotivo, él nos ayudó, él nos crió a nosotros, yo le debo mucho, y yo no le pude agradecer en vida, porque él estaba enfermo, y no me dijo que estaba enfermo, y de repente se murió, yo no tenía plata ni para la nafta, para ir a verlo, entonces no le pude agradecer, entonces eso me quedó pendiente, hace que un día de esa nostalgia, que uno se levanta y digo, tengo que sanearlo, tengo que escribir una canción, y le escribí una canción, que se llama, copiándolo un chiquitito el título, a este gran autor, y compositor de La Pampa, que dice, cuando un amigo se va, bueno yo puse, cuando un hermano se va. Ah, cuando un hermano se va. Sí, la canción de Alberto Cortés, y bueno, ¿cómo se llama? Vamos a hablar en tiempo presente, porque los que nos han amado, y hemos querido, me gusta hablar en tiempo presente, ¿cómo se llama ese hermano? Ese hermano se llama Rafael, y con la canción también dice Rafael. Bueno, Rafael te iluminó, te está iluminando desde una estrella, Rafael. Él era una persona especial, sacrificó su juventud, para crearmos a nosotros, solo eso te digo. El padre que no tuviste. Ese para mí fue el padre que yo no tuve. Encima un buen tipo, yo nunca lo vi enojado con alguien, nunca lo vi, yo me emociono, disculpame, cuando hablo de él, porque es hablar de alguien muy especial para mí. Y hace dos días, tres días, murió uno de mis hermanos, José, con un derrame de 80 años, y bueno, así que por eso postergué esta entrevista, porque yo tenía que ir al velorio. Pero bueno, yo me fui muy chico, y dije, siempre le dije a todos los alrededores, que en ese momento eran mis amigos, y también a mi novia, que era mi esposa, que es mi esposa, y le dije, yo voy a ser millonario, yo le voy a demostrar al mundo que no importa de dónde se viene, sino a dónde se viene llegando. Y te digo, no tenía a veces ni para cargar nafta, no tenía ni para comer. y empecé trabajando en distintas empresas, porque yo quería adquirir conocimiento de cómo se manejaba una empresa para poder formar mi empresa. Y lo que más recuerdo, y lo que mejor me fue, fue en Santo Grande, en la represa que hicimos en Argentina, Uruguay, yo trabajé primero en relaciones públicas, como 10 años, 8 años, y después trabajé otros 8 en comunicaciones, y eso a mí me dejó, cuando no existían relaciones humanas, relaciones públicas, era una época de la dictadura, el presidente era Videla, y después pasaron todos los otros, y ahí yo adquirí una experiencia increíble, nunca me olvido, yo dependía de Cancillería, tenía un buen sueldo, pero un día, ya metido en la oficina, haciendo todos los días lo mismo, aburrido, yo dije, yo me voy, porque yo quiero armar mi empresa, yo no nací, soy un pájaro que no puede estar en jaula. Entonces, renuncié a un sueldo, te imaginás, era en dólares, y me fui, armar mi empresa. Y bueno, y me pasó de todo, después me fundí, qué sé yo, bueno, y después, hasta que un día decidí, decidí vender todo lo que tenía, primero me prestó, en realidad la empresa empezó, con plata prestada de un amigo, 1.500 dólares, con el 1 a 1, en el 96. Y el 1, me presta, y empiezo con eso, alquilo una química en Buenos Aires, y empiezo, yo solo trabajaba 18 horas por día, y era vendedor, pega etiqueta, gerente, administrativo, todo hacía, yo lo siento, un día domingo, a mi esposa, y mis dos hijos, Patricia y Hugo, eran universitarios, lo siento en la mesa, el día domingo, que comíamos arroz y fideo, porque no había para más, y les digo, voy a armar una empresa, donde después van a trabajar todos conmigo, pero ahora necesito la plata, que todos ustedes consigan trabajo, habíamos venido recién, ¿de acuerdo? ¿Qué vida está armado? Y era cuando, cuando no habían corrido a Angelo, que renunció, entonces, nadie conseguía trabajo, pero yo los capacité a mis hijos, y a mi esposa, los tres consiguieron trabajo, me traían la mitad del sueldo, yo con eso empezaba a encargar los primeros productos, pero después, lo que está en el libro ahí, que de alguna forma te lo voy a hacer llegar, yo he escribido dos libros con respecto a la empresa, ahora estoy escribiendo un libro de autoayuda, de pobre a rico, ¿me entiendes? Cómo uno se puede hacer, si uno tiene claros los conceptos, y trabaja para eso. Bueno, así que, trabajaron, ellos trabajaron, yo digo, bueno, un año, un año y medio, van a estar todos trabajando, trabajando conmigo, voy a armar la empresa, te aclaro, Jorge, que nadie me creyó, por respeto a mis hijos, que siempre me han respetado, a mi esposo también, dijeron, bueno, está bien, es más, mi hija dijo, ¿cómo vuela, papá, cómo vuela, siempre volando? bueno, 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 empecé de a poco, hasta que después, bueno, le dije a mi esposa que renuncie, ganaba muy bien, pero le dije renuncia, porque yo te necesito administrativamente, para poder armar lo que yo quiero, armar toda una organización, ir armando la empresa, bueno, la empresa fue creciendo año a año, y después, dije, bueno, tengo que armar la fábrica, pero, pero, retomo un chiquito, para atrás, porque esto es importante, un amigo me presta, dos mil cientos dólares, mil gastos, en el traslado, para llegar a Córdoba, porque yo quería que fuera Córdoba el lugar, porque yo amo a Córdoba, siempre pensé, por la música, por todo, por Coquín, por todo, siempre dije, siempre dije, y después canté, Coquín, vos podés creer, entonces dije, voy, voy, voy a, voy a ir a Córdoba, bueno, entonces, con esa plata, era todo mi capital, mil quinientos, mil quinientos dólares, me habían quedado, entonces, empecé con eso, a trabajar noche y día, bueno, y después, ya, la empresa empezó a crecer, y dije, bueno, tengo que hablar, armar mi propia química, porque, la química que yo alquilaba, se iba quedando, y yo soy una persona que voy pensando siempre cinco años adelante, lo que puede venir, y lo que tiene que pasar, entonces, se iban quedando, y yo dije, tengo que armar, con mis propios, este, profesionales, bueno, me fui, hice un convenio con la Universidad de Río Cuarco, con un, con un doctor en química, asesorado por él, y a partir de ahí, empieza, y un, microbiólogo, un profesor, entonces, ahí empiezo a armar, mis, 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 mis fábricas, hoy tengo cinco fábricas, tres biológicas, y, y, lo más moderno que hay en el país, y, y dos químicas, y ahora estoy en un proyecto millonario, de, más o menos, entre ocho y diez millones de dólares, para, será, lo comenzaré seguramente el año que viene. Es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte Héctor, para decirle a la audiencia, que nos está contando la vida, un hombre, que tiene sabiduría, porque sabiduría, no viene de Einstein, de matemática, de física, de química, sino de saber vivir, que tiene sabiduría, esto para el gran público, y que ha llegado, desde muy abajo, a tener hoy una empresa importantísima para el país, que no tiene techo, y que ya creo que está, incluso en el exterior, ¿cómo se llaman esos dos hijos, que tienen el fruto de mi amor con Elena, y que están estudiando, que estudiaron? Bueno, Hugo, el mayor, este, él es el vicepresidente, hoy de la empresa, y él, él no, le faltó la tesis, para recibirse, ingeniería, en informática, porque él, se integró a la empresa, entonces me dijo, ¿para qué quiero el título? Bueno, a mí me dolió en el alma, pero bueno, como siempre le di libertad, lo dejé, le faltó la tesis, pero bueno, él es un gran vicepresidente, porque yo digo siempre, yo soy presidente, pero yo si sería presidente de la nación, buscaría, un vicepresidente más inteligente, porque el vicepresidente, tiene que ser más inteligente, que el presidente, este, mi hijo, no solo que está más preparado, sino que es más inteligente, que yo, y, 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 por supuesto, yo soy, la cara visible, el carismático, el entusiasta, el demás, y él es el cerebro, entonces, este, y mi hija, está en recursos humanos, que ella es, como Héctor, con pollera, más o menos, porque es igual a mí, ella, ella está, en, en lo que es la parte humana, porque, mi empresa, yo, el error de todas las empresas que yo trabajé, traté de, erradicarlo, y hacer una empresa, con una mentalidad, y un vértigo nuevo, donde, la gente no se aburra, donde todos los días, haya un vértigo, y una, esperanza nueva, y una, eh, y donde se los trate bien, porque la gente, eh, eh, yo siempre digo, la diferencia, yo no soy jefe acá, yo soy líder, el, 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 el líder dice, vamos, el jefe dice, vaya, eh, entonces, yo trato de ir al frente, siempre, eh, en, en todo sentido, y se la trata bien a la gente, como corresponde, lo que se le promete, se le cumple, y eso hace, que la gente, que nosotros tengamos, la mejor gente, de esta ciudad, que se llama Laguna Larga, donde está, radicada, si bien yo vivo en Córdoba Capital, está radicada la empresa, en Laguna Larga, eh, yo tengo la mejor gente, del, del pueblo, y todo el mundo, que se recibe del secundario, quiere trabajar, es fácil, porque acá están, están todos en blanco, se le respeta, absolutamente todo, como tiene que ser, este, como, como si fueran, es una empresa, del primer mundo. ¿A cuánta gente, le das trabajo, Héctor, qué sagrado? Eh, más o menos, eh, son 200 personas. Supongo, además, muchos más proveedores, y toda la gente, que vive de la empresa. Y, y tenemos, más de 100 proveedores. Oh, seguro. Que esos dan trabajo, a otra gente, es multiplicador. Exacto, y el proyecto que yo tengo, que yo te decía, que lo comenzaría el año que viene, es para dar, por lo menos, entre 40 y 50, este, puestos de trabajo más. Es decir, eh, es así. Yo con mis hijos, Patricia, yo sé que ella me idolatra, pero no me lo va a decir. Nunca me lo va a decir. Pero, lo dice, lo dice a terceros, pero no me lo dice a mí. Y, y con Hugo, nosotros todos los lunes, todos los lunes, tomamos un café, para diagramar la semana. Yo vengo los lunes, y yo el lunes le pongo el vértigo a la empresa, que dura hasta el viernes. Mirá. Y después hago congresos, con la gente de venta, que son más de 100, hago congresos, este, en hoteles de dos o tres días, y también tengo un salón de conferencia, acá en la misma empresa, donde también cada dos meses, les doy capacitación. Sobre todo, la gente necesita, la gente necesita, que le muestren el camino, le enseñen, le muestren el camino, y que los motiven. La motivación es fundamental, y eso lo veo en un partido de fútbol, en todo la motivación es fundamental. Y yo en mis años saqué la cuenta, que la motivación dura dos meses, y va cayendo. Entonces, antes que caiga, yo vuelvo a tener una errónea, lo vuelvo a motivar siempre con algo nuevo, entonces, vuelve otra vez el pico, es como un electrocardiograma, vuelve otra vez el pico, a subir la motivación, y se nota en las ventas. Mirá vos. Y bueno, Héctor, Héctor, aunque no lo digas, hay en vos, sos un creativo, sos un innovador, sos un laburante, pero que tiene capacidad creativa, sos innovador, sos luchador, y has hablado del estímulo, que necesitan hasta las plantas, que todos los seres humanos necesitan el estímulo. Has hablado de lo que significa el yo por el nosotros, has hablado de eso, pero quiero ahora una cosita color, que también marca a Elena y a vos, vos que sé que cantás, y debés hacerlo muy bien, estuviste en cosquina, has dicho, sos poeta, andabas cantando, y Elena te dijo, mirá, cantando nos aleja, y no ganamos plata, por ahora. ¿Esto fue así? No puede ser que vos sepas eso, no puede ser, tengo un infiltrado, tengo un infiltrado, mirá, nos casamos, y nos fuimos a vivir, claro, su familia muy religiosa, papá, mamá, ocho hermanos, nos casamos, nos fuimos, yo dirá, como te digo, un hippie, un tarararararar, y nos fuimos, nos fuimos a vivir a Concepción del Uruguay, en Concepción del Uruguay, ¿qué fue? y yo tocaba y cantaba gratis, me venían a buscar todas las cosas, entonces, un día vuelvo a las cuatro de la mañana, y me dice, estaba despierta, no podía dormir, entonces me dice, mirá, yo me casé, mi papá y mi mamá, mi papá duerme toda la noche con mi mamá, me dijo, yo, qué grande, Elena, yo me casé para tener una familia, para, en fin, todo esto, esto no puede seguir así, yo no puedo dormir, porque vos te vas, no sé a qué hora volvés, y tampoco sé lo que hacés, entonces, bueno, entonces, ¿qué me quedaba a mí, Jorge, por decirle? yo soy bastante rápido en las respuestas, entonces le digo, es la culpa la tenés vos, de haberte casado con un artista, y sos un artista del, sos un empresario, sos arte, de laburo, de llegar a donde has llegado, y veo que sos hiperactivo, y bueno, y qué buena compañera, me parece que vos me permitís decir estas cosas, y bueno, te imagino cuando seas abuelo, qué tipazo vas a ser como abuelo, yo ya tengo, tenemos cinco nietos, ah, bueno, no sabía eso, no te lo pregunté, cinco nietos, hay uno que se acaba de integrar a la empresa hace dos meses, el mayor de mi hijo Hugo, se llama Facundo, Facundo, él, es mi reflejo de la edad que tiene hoy, era cuando yo tenía su edad, ¿qué edad tiene Facundo? ahora tiene 22, carismático, buena onda, buena gente, estoy recontento, recontento, porque yo lo quiero formar como líder, porque es el futuro, él es el futuro, entonces, ya, ya empezó la tercera generación, en la empresa, como yo le digo a la gente, yo lo fundé, armé una empresa para 100 años, ya va la segunda generación, está muy firme, y ahora empieza la tercera generación, y bueno, así que, felices nosotros, y tengo dos nietos, y los tengo becados, están estudiando en Estados Unidos, dame el nombre de los cuatro, Facundo, es el que está, 22 años, que es un reflejo de Héctor, y a ver, los cuatro, los otros cuatro, ¿cómo se llaman? Facundo, es de Hugo, Joaquín, es el segundo de Hugo, y Benjamín, es el tercero de Hugo, tres varones, de Patricia, la tenemos a Carola, que está estudiando psicología, acá en la universidad, siglo XXI, y después tiene un chiquito, de siete años, ocho, que es rara, es el último, es terrible, es terrible, ¿cómo se llama el chiquito, es el último, ¿cómo se llama el chiquito, de siete años? Juani, le dice, porque Juani, Ignacio, porque te explico, hay una, hay una historia, Patricia tuvo un, se llamaba Juan Martín, vivió cinco meses, lamentablemente, murió los cinco meses, tenemos un angelito, y yo, eso fue, el golpe más duro, que me dio la vida, yo me había ilusionado, tanto con ese nieto, tanto, porque era, Emma, cuando nació, le di un beso, y le dije a Patricia, a mi hija, que después, en el tiempo, me preguntó, ¿por qué dijiste eso? yo le dije, mira, no sé si alegrarme, o empezarme a preocupar, y me, ¿y por qué? porque yo lo veía, tan perfecto, que como que el Espíritu Santo, me iluminó, para decir eso, yo dije eso, a los cinco meses, o menos, a los cuatro, le encontraron un cáncer, bueno, se hizo todo lo que pudo, falleció, y yo quedé muy mal, quedé, quería dejar la música, quería dejar, la empresa, quería dejar todo, y ahí me apoyó mucha gente, sobre todo, mis músicos, que me quieren mucho, y mi profesor de canto, me decía, entonces, si vos dejás la música, te vas a morir, entonces, ahí un día, le dije, Elena, quiero estar solo, quiero estar quince días solo, para pensar, y un día, a las cuatro de la mañana, en veinte minutos, le escribí un tema, que se llama, mi niño bueno, búscalo en YouTube, porque, es imposible, que termines de escucharlo, sin llorar, lo grabé, con parte, de la sinfónica, de Córdoba, con los violines, de Córdoba, porque, eso me sanó, y después, la gente, me escribió, porque hay muchas historias, de esas, que uno no sabía, y mucha gente, me escribió, y bueno, porque la escucharon, en YouTube, yo lo subí, y lo escucharon, y me dijeron, mira, escuchando este tema, me sanó, y bueno, eso fue lo que me sanó, a mí, y pude entender, por qué él se había ido, y bueno, esos son los golpes, de la vida, que son mucho más fuertes, que un golpe económico. Bueno, ¿qué viene ahora, ya sé, tus proyectos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sigue, la empresa, esta empresa, que creo que está algo en China, ¿están en China ustedes? Mirá, nosotros fuimos, fuimos el primer, el convenio que se firmó en China, salió en todos los portales, estuve 20 días allá. ¿Qué pasó? Después de la empresa con la que habíamos llegado al acuerdo, se enferma muy gravemente el presidente, y China tiene, otra idiosincrasia que la nuestra, si el presidente está enfermo, nadie hace nada, nadie toca nada. Pero después nos pasó una cosa que yo siempre lo tomo, como que Dios me manda señales. Nos pasó algo, algo que no me gustó, y dije, le empecé a preguntar a Hugo, pero vos vas a venir a China 26, yo fui, 26 horas de vuelo, es una cosa increíble. Entonces, mandé técnicos allá, a los 15 días se querían volver, lloraban, me pedían por favor que se querían venir de vuelta, entonces yo dije, en realidad era para hacerse multimillonario, porque yo di charlas en distintos lugares, donde los tipos nos esperaban, ellos ponían todo el dinero, nosotros poníamos la logística, porque ellos, con respecto al campo, porque ellos están atrasados 30 años, a nosotros nos miran, nosotros nos miran como los top, a nosotros, Estados Unidos, nos miran como los top de la agricultura, y ellos necesitan dar, porque ellos se programan 20 años antes, entonces necesitaban dar un vuelco a todo esto, porque si no, iba a ser un pueblo con hambre, del crecimiento, que en ese momento era 1.400 millones de chinos, entonces, bueno, mira, se dio tal cosa, que después terminamos rompiendo el convenio, porque no me cerraba nadie, quería ir, y si yo no tenía alguien de mi confianza allá, es muy difícil, vos viste que, el idioma, todo es muy difícil, así que, porque yo no quise, no lo seguimos, porque, vinieron ellos a buscarme, vinieron, bueno, así, ahora sí, estamos vendiendo, y con, y ya con grandes proyecciones, en Bolivia, ahora estamos complicados, porque Bolivia está complicada, con el tema de los dólares, y estamos en Paraguay, y en Uruguay, la idea nuestra, es, armar después, luego, algo en Brasil, yo te quiero contar dos cositas, que son importantes, y yo sé que vos, por el programa, que dirigís, sé que les va a interesar, yo, por ejemplo, viste que dicen, yo quiero, gente con experiencia, pero, nadie le da trabajo, a los chicos, recién recibidos, del secundario, yo tomo, los chicos de 18, 19 años, 20 años, no me importa, que no tengan experiencia, yo, los formo, para que no se formen, mañosos, yo los formo, los educo, les enseño, la educación está en la casa, en el colegio, pero también, se necesita en el trabajo, entonces, yo los educo, los voy como creando, y me toman como referente, en ese caso, porque, eso a mí me da muchos resultados, porque después, el logo, no se lo sacan más, eso por un lado, ¿no es cierto? Y, y esto es importante también, yo ahora, hace poquito, ahora, seis meses, acabo de firmar, otro convenio, que ya veníamos teniendo, hace cinco, seis años, firmé, otro nuevo convenio, con la universidad, de, Nacional de Córdoba, por diez años, en colaboración, en todo lo que es la parte biológica, porque yo pienso ser, en poco tiempo, la empresa más importante, de lo que es biología, que es lo que nos va a salvar, al medio ambiente, lo químico, ya hay un tope, tiene que llegar hasta acá, y tenemos que empezar a suplantar, con productos biológicos. Claro, vos lo que haces, educar, también en el mundo, es una cuestión empresaria, que vos llevas adelante, que no significa para nada, que el Estado deba, liberarse de la educación, ¿no? Porque justamente, vos te acercás, a una universidad pública, la Universidad Nacional, de Córdoba, pero bueno, es empresario que se acerca, y que contribuye con la educación, como lo haces vos con tu gente. Bueno, por ahora, Héctor, te saludo con el corazón, y con la mente, Dios permita, que pueda conocerte, en esos pasajes, que uno va transcurriendo, por la vida, me invitan de muchos lugares, qué placer, hermano, haberte conocido, y así que di algunas cositas, que tal vez, lo que no digas, se va a decir, en un documental, que vamos a presentar ahora, pero a vos, tengo que preguntarte esto, tengo que preguntarte esto, que suelo no hacerlo, dime Héctor, ¿cuál es el sentido de la vida? Hacer el bien siempre. Uf, qué definición. Bueno, ¿qué te ha parecido esta charlita, que me has permitido tener contigo? Mirá, yo he tenido muchas, te digo la verdad, primero, el tiempo que me dieron, para poderme desarrollar, porque por ahí, lo mío, no es fácil, no soy un profesional de esto, como vos, entonces, me lleva más tiempo, por ahí, explicar, me parece el programa, el sentido del programa, yo te vuelvo a felicitar, y no porque queda bien, te vuelvo a felicitar, primero tenés una onda espectacular, toda la gente, que se comunicó, ya me lo decía Cielo, y por eso di esta entrevista, y además, te digo la verdad, para mí, me parece espectacular, y sos muy, muy bicho, y te has asesorado, pero yo voy a preguntar, ¿quién fue el que dijo, lo que me dijo mi señora, cuando volví a las 4 de la mañana? No, muy bien, ha sido un gusto, realmente. Amigas y amigos de toda la República Argentina, a través de internet, de todo el mundo, tengo el inmenso placer, de presentar, un hombre que es un ejemplo de vida, un hombre, que tiene la alegría de vivir, a pesar de los insabores, que la misma vida, nos brinda, no sé si es el término, adecuado, pero por el cual, debemos transitar, un hombre, que es un constructor, de una familia, que sufrió mucho de niño, mucho, que se tuvo que ir, de su casa, pero él, junto a Elena, el amor de su vida, construyó, una familia, donde Hugo y Patricia, sus hijos, continúan, no tengo duda, ese camino, una empresa, que no va a parar de crecer, que le da trabajo, a mucha gente, y que yo no tengo ninguna duda, que a este hombre Héctor, lo ilumina, una estrella, que importante sería, que a todos los argentinos, nos iluminaran, como a Héctor, que tiene, la universidad de la vida, este hombre se ha formado, y de qué manera, con la vida misma, por lo tanto, esta empresa, que va a ser, como lo dijo él, la más grande de la Argentina, en su especialidad, no tengo dudas, es un ejemplo, por seguir, atención país, desde su fundación, en 1996, FACIT, ha sido un pilar, de la agroindustria argentina, forjando, un camino de compromiso, con la excelencia, creada, por Héctor Laca, esta empresa, 100% nacional, se ha posicionado, como un referente, indiscutido, en la formación, fabricación, y comercialización, de agroproductos, hoy, con casi, tres décadas de vida, FACIT, sigue expandiéndose, con una visión clara, liderar el futuro, de la agricultura, sostenible, situada, estratégicamente, en la localidad, de Laguna Larga, provincia de Córdoba, FACIT, ha consolidado, un complejo industrial, con cinco fábricas, de última generación, laboratorios, de investigación química, y microbiológica, y una sede comercial, moderna, la empresa, se enfoca, en la producción, y en la innovación, su equipo, de más de 200 colaboradores, trabaja, incansablemente, para ofrecer, soluciones de vanguardia, adaptadas, a las necesidades, del campo argentino, y más allá, el compromiso, de FACIT, con la calidad, y el desarrollo, sostenible, se refleja, en cada uno, de sus productos, fertilizantes, coadyuvantes, inoculantes, fungicidas, herbicidas, e insecticidas, gracias, a su extensa red, de agentes de ventas, y centros de distribución, llega directamente, a los productores, agropecuarios, brindando, un servicio, de asesoramiento integral, y tecnología, de punta, este enfoque, le ha permitido, consolidar su presencia, en todo el territorio, nacional, y arribar, a destinos internacionales, con operaciones, en Bolivia, Paraguay, y Uruguay, Facit, se encuentra, en constante evolución, y crecimiento, en línea, con su política, de innovación, recientemente, logró, un nuevo hito, en su historia, inauguró, su centro, de desarrollo, biotecnológico, y producción, de bacillus, en su planta, de laguna larga, Este desarrollo, fue posible, gracias a una inversión, de 3 mil millones, de pesos, y a la firma, de un convenio, por 10 años, con el centro, de transferencia, de bioinsumos, de la facultad, de ciencias agropecuarias, de la universidad, nacional de córdoba, el centro, producirá, un fungicida, biológico, basado, en bacillus subtilis, una bacteria, que no solo, controla enfermedades, sino que también, promueve, el crecimiento, de las plantas, y mitiga, el estrés hídrico, en los cultivos, además, en 2024, puso en marcha, una planta, de tratamiento, de efluentes, con tecnología, europea, y un sistema, totalmente automatizado, a través de ella, trata, los residuos químicos, por medio, de un sistema, de evaporación, la planta, le permite, concentrar, en menor cantidad, el efluente químico, contaminante, y el agua, recuperada y tratada, entre un 80, y un 90%, así, optimiza, un recurso esencial, para el ambiente, y para sus procesos, productivos, y da una solución, a los desechos, generados, en su planta, asimismo, como parte, de su mega proyecto, de crecimiento, a partir de fines, de 2024, prevé, comenzar, la renovación, completa, de su planta, de biológicos, mediante, su actualización, tecnológica, la incorporación, de nuevos sistemas, de control, para garantizar, calidad al 100%, y la automatización, de los procesos, de punta a punta, para la realización, de las tareas, empleará, mano de obra, totalmente nacional, y también, proyecta, una importante inversión, destinada, a una planta industrial, para la elaboración, de fertilizantes, granulados, de biodisponibilidad, rápida, de aplicación, edáfica, en sus 28 años, de historia, FASIT, ha demostrado, una capacidad, única, para adaptarse, y prosperar, en un mercado, altamente competitivo, con una cartera, de 85 productos, entre biológicos, y químicos, y nuevas inversiones, en tecnología, la firma, mira, hacia un futuro, de grandes oportunidades, FASIT, es más que una empresa, es un símbolo, de calidad, e innovación, mientras avanza, en su misión, de transformar, la agricultura, mantiene vivo, su compromiso, con el desarrollo, de Argentina, impulsando el progreso, desde el corazón, del campo. color agro, una empresa argentina, que desde 1994, produce en arrecifes, una vasta línea, de polímeros, colorantes, y micronutrientes, para el tratamiento, de semillas, y fertilizantes, realizados, con los más exigentes, controles de calidad, color agro, más de 30 años, de trayectoria, al servicio, de la producción, agropecuaria, de nuestro país, BCC, BCC, líneas envasadoras, somos una empresa familiar, que va hacia adelante, pionera, en la fabricación, de máquinas de envasado, con más de 95 años, de experiencia, en el mercado, hace más de 15 años, que desarrollamos llenadoras, con caudalímetros digitales, la última tecnología, en precisión, y versatilidad, acompañando, a todo tipo, de industrias, en el desarrollo, de máquinas, para el envasado, de sus productos, BCC Argentina, caminando hacia el futuro, con la pasión, de nuestra historia, Somos Etipac, y desde 1983, ayudamos a las industrias, a comunicarse, de forma más efectiva, con sus clientes, a través de etiquetas, de alto impacto visual, queremos que vuestros productos, comuniquen una imagen, que capte la atención, del consumidor, para lograr esto, trabajamos juntamente, con tus áreas de desarrollo, diseño y compras, intentando siempre, minimizar el impacto ambiental, deja que tu etiqueta, hable y eleva tu marca, al siguiente nivel, generando confianza, y destacándote, sobre tus competidores, Etipac, comprometidos, con tu marca, y el medio ambiente, en Exos Automatización, creamos equipamiento, especializado, para la industria, agroquímica, alimenticia, veterinaria, farmacéutica, y cosmetológica, entre otras, y maquinarias, a escala, para productos en desarrollo, así, damos solución, a las necesidades, de nuestros clientes, a través, de la automatización, de maquinaria industrial, con un servicio, acorde a su presupuesto, Exos Automatización, una vasta trayectoria, realizando productos, de excelente calidad, al mejor precio, del mercado, Fimeplast SRL, una empresa familiar, que desde 1965, fabrica artículos de inyección, para la industria en general, produciendo, una versátil línea de bidones, coex, pead, y tapas, en ocho colores distintos, y variadas opciones, para el transporte, y almacenaje, de los mismos, Fimeplast, 60 años de historia, tecnología, responsabilidad, e innovación, en la producción, de bidones, y tapas, a la medida, de cada cliente, En AdPack SRL, somos una empresa, que desde Córdoba Capital, hace más de 15 años, fabricamos packaging, en cartón corrugado, con cartulina, estuches en cartulina, displays, y cajas backs in box, brindándoles, soluciones creativas, al envasado, de productos, de distintas industrias, con la mejor calidad, y precios, estamos en María Lastenia, 450, Córdoba Capital, consúltenos al, 549, 3512, 437, 437, 082, 437, 082, en Latinoamérica, producimos, bolsas e-commerce, con cinta adhesiva, permanente, innovamos, para reducir, la huella de carbono, reutilizamos, los desechos, plásticos, poseemos, productos, 100% reciclables, y producimos, en una planta, de las denominadas, limpias, Grupo Beniplast, 45 años de trabajo, Con más de 60 años, en el mercado argentino, Zaffer Sassif, es una empresa líder, en la industria, ofreciendo materias primas, de excelencia, innovadoras, y sustentables, para el agro, proveemos, una amplia línea, de anti espumantes, y coachubantes, esenciales, para formulaciones, agroquímicas eficientes, acompañamos, el desarrollo, de nuestros clientes, brindando, el mejor servicio, adaptado, a las más rigurosas, exigencias del mercado, Zaffer, tu aliado, en el campo, desde hace un tiempo, por decisión, de la producción, del programa, y de la directora, ingresamos en la vida, de las personas, vidas que estudiamos, un poquito, que son ejemplos, por seguir, vidas que, nos hacen a nosotros, pensar, que hay, si entre todos, queremos, una sociedad, mejor, una sociedad, para todos, Gustavo, la persona que, me permite, tener una charla, un diálogo con él, introducirme en su vida, es un ejemplo, por seguir, aunque, él no busque eso, aunque él no lo piense, lo es, Gustavo, muchas gracias, por esta charlita, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia, voy a comenzar contigo, de una manera distinta, porque tenés una vida rica, porque sos un formador, no solamente de una empresa, sino fundamentalmente, de una familia, que te formó, pero, por eso, me permito preguntarte, ¿qué es la vida, para Gustavo? Uh, qué pregunta, difícil, porque no soy filósofo, pero, mirá, la vida, creo que es la familia, porque no, yo, si no tendría familia, no se podría vivir, no, no tiene manera, de arrancar, o sea, yo me levanto a la mañana, y los brazos pesan, Jorge, los brazos pesan, la cabeza duele, para dónde vamos, qué hacemos, qué apostamos, uno tiene todo el tiempo, está tomando decisiones, y cuando vos no tenés nadie atrás, o sea, yo no tengo a nadie por quien pensar, realmente, es más sencillo, pero cuando uno tiene esa familia, tiene los hijos, tiene, no sé, sobrino, empleado, como que, lo lleva, entiende uno, a querer vivir, entonces, yo creo que es eso la vida, y cumplir sueños, Jorge, yo creo que cumplir sueños, es importantísimo, si vos, te estás levantando a la mañana, y no tenés un sueño, por qué, por qué arrancar, por qué seguir, y todos los días, yo, mi manera, ¿no?, es tratar de, de tener un sueño nuevo, no paro de pensar nunca, y eso me lleva a mí, a vivir, con mi momento bueno, y momento malo, Jorge, porque no es que todo el día, estoy contento, y estoy todo el día triste, bueno, tenés los altibajos, como es la vida, pero, si no tenés la familia atrás, Jorge, me parece que no, se complica. Has dado una definición filosófica, ejemplar, ¿dónde naciste, Gustavo? Yo nací en Mar del Plata, vivo en Mar del Plata, nací en Mar del Plata, en la clínica Colón, mi familia es italiana, pero bueno, todo lo que es, yo soy primera generación de italianos, o sea, yo nací en Argentina, mi papá es italiano, mi mamá, es primera generación de italianos, acá nací en Argentina, yo soy mitad y mitad, para que me entiendan. Bueno, los que nos amaron y amamos, siempre están acá y aquí, aquí está mi vieja querida, entonces vamos a hablar en tiempo presente, ¿cómo se llama papá y cómo se llama mamá? Bueno, mi papá falleció, hace ya un par de años, y mamá está viva, mi mamá se llama María, y mi papá se llama Francisco. Bueno, fue un poco esa historia la que me llevó hace más de, no sé, prácticamente 12 años, a ponerle el nombre a la empresa, que nació hace 12 años, la idea de comprar el terreno, y había que poner el nombre de la sociedad, y mi contador Miguel, Miguel Ángel, me dice, bueno, ¿qué nombre le ponemos? ¿y qué nombre le ponemos? Y estuve con la cabeza dándole vuelta, y digo, tenemos que poner un nombre que sea, que sea nuestro, porque, a ver, Jorge, te corto y te cuento un poco la historia, pero necesito desarrollarla, la idea. Nosotros, en el caso mío, yo tengo todo un porqué, yo siempre trato de poner un porqué, y dije, bueno, yo necesito darle el nombre, que tenga una razón, si no le ponés un nombre, no sé, congelados chau, Gustavito, y ya está, y se terminó. Y no, nosotros no, o sea, en el caso mío, no soy así. Entonces dije, bueno, le pongo a Mar Franco, que tiene un montón de connotaciones, porque vos le podés poner la connotación que vos, más te guste, pero para mí, para la gente que conoce a mi mamá, Mar es de María y Franco, de mi papá Francisco, que aparte, mi mamá le decía, él Franco le decía, y viene el Franco, se fue el Franco, ahí viene el Franco, y bueno, hoy cuando vengo acá, acá, a la oficina, o vengo al frigorífico, digo, bueno, voy a Mar Franco, lo tengo todo leído en la punta de la lengua, o sea, mamá en algún momento se va a ir, esto es así, es como hablamos con vos, Jorge, antes de salir, todo, por la vida uno pasa, bueno, hasta que la tenga, y cuando no la tenga, la voy a seguir nombrando todo el día, porque la tengo, la tengo conmigo. Qué lindo. Y a él, bueno, a él ni hablar, yo digo que me estoy haciendo viejo, y parece mentira, lo nombro más ahora, Jorge, que cuando lo tenía, cuando lo tenía, por ahí visto, uy, papá está, bueno, después voy, mañana voy, pasado voy, y se me fue, y ahora parece que lo extraño más que antes. Qué hermosos son ustedes, digo, ustedes, en Mar del Plata, tantos hijos de italianos, tanos, como le decimos cariñosamente, a los italianos, que nos dieron ejemplos de laboriosidad, y de familia, ¿no? que sufrieron las guerras, qué linda gente, le ponen ustedes el nombre de sus padres, al esfuerzo, a la inversión, a la lucha, a la creatividad, con los vaivenes, de la política, y de la economía en la Argentina, a todo lo que realizan, en nombre de sus padres, qué lindo esto. Dime, ¿cómo era el pibito este? A ver, ¿cómo era el pibito Gustavo, a los ocho, nueve años? No, la familia, mi papá trabajó toda la vida, o sea, yo le digo el viejo, pero no es por un tema, es la manera de decir el viejo, como ahora me dice mi viejo, mi hijo me dice viejo, y yo lo miro, hey, pará que yo tengo 50, no soy viejo, pero bueno, soy el viejo, ¿qué va a ser? Es parte, ¿no? Como que todo, todo lo que uno dice cuando es joven, después se mira y dice, che, guau, soy viejo. Pero, ¿cómo era? No, un pibe normal, fui a la escuela pública, acá en Mar del Plata, a la 12, a la Floribelo Acosta, me crié, me crié entre Sotana, eso tengo que admitir, que fue una parte importantísima de mi vida, yo a los nueve, diez años, yo encontré en Acción Católica, era una, a ver cómo te explico, es una rama dentro de la iglesia católica, que nos juntaban a los chicos, muy chicos, calculá que yo arranqué con, en infantiles, había chicos de cuatro años, después pasábamos a prejuveniles, juveniles, y ya después juveniles, ya tenés 17, 18, ya empezás a buscar la novia, a querer salir, a querer, y ya no vas tanto a la iglesia, ya, ¿me entendés? Pero, no sé si ustedes han venido a Mar del Plata, en los viacrucis, que se hacían acá en Mar del Puerto, en Mar del Plata, nosotros actuábamos de soldado, yo a mis 16 años, 17, hice de ladrón malo en un viacrucis, ya me crucificaron, esas cosas, esas cosas que voy a decir, guau, viste, después bueno, terminé mi secundaria, en la escuela del puerto, en mi comandante, la comandante Liz Piedra Buena, me recibí de técnico en automotores, mira qué lindo eso, bueno, y después, ahí fue un quiebre en mi vida, mi viejo me dijo, bueno, acá son dos, o te vas a estudiar, y arrancá la facultad, y yo te aguanto, y vamos, y yo te acompaño, o te tenés que ir a navegar, son dos, no hay mucha, o trabajar, ¿no? y me fui al agua, mi papá tenía un barco, me fui a trabajar con la familia, me fui al agua, navegué nueve años, bueno, con toda mi familia éramos cuatro, mi hermano el grande Miguel falleció por un accidente, y quedamos tres, yo trabajé con la familia casi prácticamente hasta, no sé, quince, dieciséis años, bueno, después las cosas de la vida, nos llevó por cada uno su camino, o sea, uno trata de desarrollarse y crecer. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermano se llama Pascual, y mi hermana María. ¿Vos sos el menor? Yo soy el menor de los cuatro, y mi grande que falleció se llamaba Miguel. La verdad que una infancia linda, nunca me faltó nada, nunca nos sobró nada, Jorge, nunca nos sobró nada. En casa teníamos un calefactor, ojo con las luces, guarda con esto, no había, Jorge, no sobraba, los viejos laburaban, pero no sobraba, pero no faltaba nada. No te puedo decir que fue una persona que nos faltó algo, no. Qué grande María, ¿no? Criando cuatro hijos. No, y mi nono y mi nona, a ver, nosotros vivíamos... Un fenómeno. No, la vieja, mi nona, mi nona tenía problemas de diabetes, mi mamá la tenía que dar la insulina, ¿no? Mamá era, la vieja fue un roguay, yo digo, o sea, criaron los cuatro, atender a papá, atender a mi nono, y atender a mi nona con diabetes, o sea, fue difícil para la vieja, pero bueno, una linda experiencia, que hoy los chicos, no sé si lo tolerarían, Jorge, a ver, no sé si podrían vivir los chicos con los abuelos, o sea, vos vas a vivir con los... Y yo no sé si hoy yo podría vivir, yo, con mis señores, mis hijos, con mi mamá y mi papá en mi casa. Gustavo, perdoná que te interrumpa, sé que sos un hombre hiperactivo, y todo hombre hiperactivo como vos, tiene que tener un sostén, y fuera de cámara me lo has dicho, el amor de tu vida se llama Rosana, ¿cómo conociste a Rosana y qué es Rosana en tu vida? Bueno, yo la conocí teniendo 18 años, terminaba en secundario, la conocí, nos pusimos de novio, la tengo atrás, no es mío, o sea que está acá, pero, a ver, si la tendría o no la tendría acá presente, ella sabe que la amo, que la conocí, tenemos nuestras diferencias, nuestras peleas, nuestro punto de vista diferente, es mi mayor crítica, a ver, todo hombre que es emprendedor, toda persona que tiene alguna responsabilidad, necesita tener, Jorge, el contrapeso, o sea, muchas veces me marcó el paso, me decía, no me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, y bueno, hay veces tenía razón, se lo dije, hay veces no tenía, hay veces hicimos juntos una propuesta como esto, esto fue, Jorge, a ver, lástima que no vinieron, me encantaría que vengan, los invito para que vengan a conocerlo, pero fue una decisión muy importante, hacer esto, hacer el frigorífico, exponer, exponer mucho, fueron dos años de mucho trabajo, de muchas horas sin dormir, de tomar decisiones, y que no terminan en mi cabeza, Jorge, porque es mentira, que, ah, sí, ya está, que ya está, sin dormir, explotado yo, explotó toda la familia, hasta la perra no verme, porque estoy explotado. Dentro de los instantes me vas a contar toda la historia de la empresa, pero claro, lo que estás diciendo, con Rosana hubo frutos, decíamos hubo frutos, tienen hijos. Sí, dos, Matías y Bruno, bueno, Matías es el grande, hablando en cuanto a edad, 22, cumple ahora en octubre, cumple 23, y Bruno tiene 19 años, Bruno ya está estudiando ingeniería industrial, se recibe, si Dios quiere, dentro de, le faltan entre 4 y 6 materias, promedio de los chicos, calculo que un año más, y Bruno arrancó ingeniería informática, ahora, que no lleva un año, lo que arrancó el año lectivo, es lo que lleva de estudio, ¿no? Bueno, dos carreras importantes, los jóvenes, ¿eh? Sí, pesadas, el tema de Matías le costó mucho, fue, la pandemia lo agarró en la pandemia, Jorge, que fue muy difícil para él, y yo me lo miraba, digo, pá, digo, pero si no me siento, y no estudio, y no le doy, no, 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 no llego, bueno, la verdad que lo pasó, hoy está conmigo, trabajando acá conmigo, qué lindo eso, se va a encargar, prácticamente, Jorge, se va a encargar él, la idea es, a ver, no dejarlo, porque no lo puedo dejar, Gustavo, querido, Gustavo, vos has tenido, la Universidad del Mar, fuiste motorista, ¿eh? sos motorista, soy, soy, tengo el título de conductor naval, conductor naval, y tenés la experiencia, la vida misma, todo aquello que enseña, ¿eh? el mar, nada menos, qué, qué, qué cosa cortita, podés decirme sobre esto, e inmediatamente, vamos a, a contarnos, que nos cuentes la historia, de la empresa. Mirá, el mar, para mí, fueron, casi, yo arranqué en el año 96, bueno, cuando apenas, empecé a navegar, tuvimos, tuvimos el accidente, en el barco, se lastimó mi hermano, y se murió, Miguel, y bueno, fue un, un golpe fuerte para mí, yo tenía 23 años, eh, pero bueno, nada, el viejo duro, como yo digo, estuve un mes, viste, que no encontrás tu lugar, porque, mi hermano, el grande, se muere, en el lugar de trabajo, y bueno, yo estuve un poco, deprimido, hablando mal y pronto, no sé si puedo usar esa palabra, sí, casi parece, y se agarra un día el viejo, y no me olvido más, me agarra el día, me viene a buscar a la cama, y, me desambarré, me dice, mira, Gustavo, y si ya, Miguel se murió, ya está, Miguel se murió, Miguel, no vuelve más, yo perdí uno, no, así que, qué fuerte, levantate, o te vas a trabajar al barco, o te vas a buscar trabajo, flaco, pero, yo así tirado, no te quiero, ay, amigo, cuánta le dije, sabés cuánta, cómo, pero dije de todo, vos, viste, a ver, en el momento, Jorge me salió, y yo digo, guau, le pasó el tiempo, y bueno, son las cosas que hoy uno dice, mirá qué fuerte el viejo, había perdido el hijo, y veía que yo estaba detonado, porque yo estaba mal, deprimido, y el viejo me dijo, dale, dale, acá tenés que salir adelante, y la verdad que, esas son las cosas que yo digo, que esa impronta fue la que me puso la familia, hablando de mi papá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, qué grande esto que está diciendo, qué buen ejemplo, porque no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo, sin embargo, franco, divino, que te debe estar iluminando, no quería perder otro, estas cosas, bueno, me pasaron, me lo dijo a mí, en un momento en el que él veía que yo estaba mal, y bueno, nada, me fui a trabajar, con el dolor, bueno, pero después como todo, Jorge, con la vida que hace, en el peor momento, uno siente que el mundo se le cae, pero bueno, después van pasando cosas, va pasando el tiempo, la herida, está, o la herida uno la tiene, pero no se olvida. Qué linda esta charlita, que nos hemos permitido, que me has permitido, porque comencé preguntándote, qué es la vida, no sabía esto, pero suponía, una enorme riqueza, que has tenido en la vida, de la vida misma, la adversidad, por la que tuviste que atravesar, que deja enseñanzas. Bueno, te cuento, te decía que bueno, yo navegué, mi hermano se muere, volví a navegar, y el mar, vos me decís, ¿qué te dio el mar a mí? A mí el mar, tenés esos días, Jorge, que voy a decir, qué día feo, qué mal que está, qué mal tiempo, pero te da ese minuto de soledad, que tiene días muy lindos el mar, porque la verdad que el que navegó, no sé cómo serán yates, yo te digo lo que es trabajando, lo que es en el mar, trabajando, tenés esas tardes hermosas, que se pone, que el sol está, que se está cayendo el sol, y te ponés la pava de mate, y quedás solo, la gente está descansando, y me he quedado un montón de veces en la timonera, tomando mate, o en la cocina, o en ese momento de soledad, y recordar, a ver, pensar en la familia, o pensar en, y darte ese minuto para vos, eso te da el mar, después tenés momentos malos, el mal tiempo, la adversidad, los problemas, qué pasa en cosas, pero bueno, uno hace ese sacrificio en el mar, por lo que deja, porque, a ver Jorge, yo me subo al barco, me subo, me voy con un bolso, que llevo, un par de zapatillas, un buzo, una remera, la capota, y que va la cubierta, que da una mano a los muchachos, y, deja todo en casa, y todo. ¿Y a los cuantos días volvés? ¿A los cuantos días volvés? A los seis, a los seis, siete días volvíamos, hemos tenido marea de diez días fuera, once días, yo he tenido, bueno, mi hijo el grande ha tenido un accidente, y yo estaba afuera, y, en ese momento nos comunicamos por radio, con mi señora, con Rosana, y la llamo, y le digo, a la tarde era, le digo, Robo, ¿cómo va? Bien, bien, viste, cuando vos, vos, escuchás a Alejandra, a tu Rosana, a tu hija, vos la escuchás hablar, y decís, che, a esta le pasa algo, ¿qué pasa, Robo? No, no pasa nada, no, no, algo pasa, ¿qué te pasa? No, no pasa nada, tanto que insistí, Matías tenía dos años y monedita, y Selena saltando de la cama, se cayó y se quebró el codo, lo tuvimos que operar, le metieron tres clavos, y en la operación lo entubaron, y casi se muere, y le digo, bueno, pero está bien, sí, sí, quédate tranquilo, que ya está bien, teníamos, no sé, cuatro días fuera, habíamos salido, entonces agarro a Oscar Martínez, que es el capitán del barco, que yo estaba trabajando, me corta, me dice, Gustavo, no, para Puerto, digo, no, vale, no, 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 porque, tenemos que seguir trabajando, a ver, Matías ya está bien, mi señor hizo lo mejor, quedó, ella estaba sola, nunca está sola, porque estaba el padre, la madre, toda la familia, estaban todos, los gringos se fueron todos al hospital, un revuelo se armó, porque el lente se quebró, y yo me quedé afuera, la llamaba a las 10 de la mañana, la llamaba a las 12 de mediodía, la llamaba a las 2 de la tarde, la llamaba a las 6 de la tarde, y hablábamos todo el tiempo por radio, fue el viaje más largo de mi vida, Jorge, créémelo, el viaje más largo de mi vida, cuando llegué, mi hijo estaba con una félula en el codo, y se tiraba de una zapatilla, esa de juguete, viste, se tiraba, yo estaba feliz, yo digo, bueno, eso es el mar, vos decís, flaco, se te lastima a tu hijo, qué te importa, deja todo y venite, no, no te podés venir, Jorge, porque tenés, yo era jefe de máquina, el barco tenía 300 cajones a bordo, y si me volvía, se volvían, éramos 10, 9 personas, se volvían los 9, no ganaban plata, los costos, la plata, el movimiento, hay que pensar en todo, Jorge, la persona cuando sale, piensa en todo, y el riesgo que dejar a la familia sola, ¿no? Y más hoy, con el tema de los robos, y un montón de cosas, fue un momento lindo de mi vida también, el mar, me formó, me formó y me ayudó a crecer mucho. Eso fue un tu universidad, una escuela, nada menos, ¿no? Dime entonces, empecemos a contarme una síntesis, de cómo llegamos, a que tengas un frigorífico, de vanguardia, ¿no? Que es un orgullo para Mar del Plata, para toda la gente, de la pesca, por supuesto, para la industria naval que construye barcos, para que vayan a pescar, y para el país, ¿cómo llegás a esto? Contame desde los inicios. Bueno, el tema fue hace ya, como te comenté en el inicio de la nota, esto, yo compré el terreno en el 2010, más o menos, perdón, 2007, compramos el terreno, era una conservera abandonada, que estaba en ruina, la tuvimos que derribar, porque había gente viviendo, la volteamos, bueno, la vicisitud es del país, Jorge, te llevaron a que nunca poder, querer hacer algo, pero bueno, más adelante, y no podemos, y se complica, y no, y no, bueno, terminamos un montón de años sin hacer nada, bueno, como te expliqué, la vida nos llevó con mi hermano a seguir caminos por su lado, y en el 2015, decido quedarme con el terreno, bueno, arreglo con mi hermano, me quedo con el terreno, y quedó, quedó el terreno ahí, siempre tuve la idea de hacer algo fuera de la pesca, porque yo tengo un barco de pesca, chiquito, pero bueno, tengo un barco al fin, y ¿qué hice? digo, tengo que hacer algo fuera de la pesca, y en el 2020, más o menos, estábamos caminando el terreno, digo, algo tengo que hacer, o lo vendo, o hago algo, y se me ocurre decir, bueno, vamos a hacer el sueño que tenía, vamos a llevarlo a un papel, entonces llamé a Viviana Soler, que es la arquitecta, vino Viviana a mi oficina, que no es esta, es otra, que es donde yo tenía antes, que después nos mudamos para acá, y le digo, Viviana, mirá, tengo la idea de hacer una cámara de frío, Viviana me dice, mirá que yo nunca hice una, digo, no te preocupes, yo tampoco, nunca regentí ninguna cámara, a ver, lo nuestro, la familia fue del mar, siempre tuvimos barco, nunca tuve una cámara de frío, y vino Viviana, empezamos a dibujar el papel, una hoja a cuatro, este es el terreno, hacemos así, agregamos esto, agregamos el galpón, agregamos la oficina, hacemos la cámara, el vestuario, donde lo ponemos, claro, cuando yo empecé a hacer el dibujo, Viviana después lo llevó a un plano, ese plano terminó en un render, un render de computador, una foto, me encantó, y una de las premisas que dijimos, bueno, vamos por algo, no es una cámara de frío, Jorge, como decir un algo, porque lo podíamos haber hecho más sencillo, con menos, digo, le tenemos que dar un poco de verde, un poco de esto, un poco de, darle algo de vista, bueno, Viviana le encanta dibujar, le gusta, y hizo, me hizo una oficina hermosa, que bueno, espero que Jorge y las chicas, que un día venga, los invito a conocer, y quedó hermoso, quedó hermoso lo que es la parte de oficina, la cámara en sí, y bueno, y ahí arrancamos, y cuando arrancó, tuve gente que la verdad, Jorge, te tengo que ser sincero, vocacular que fue en el 2020, con otro gobierno, con otro país, y la pandemia, bueno, sí, la pandemia fue, quedó, después quedó un poquito más, porque yo empecé a dibujar en la pandemia, medio que dibujamos, después pasamos la pandemia, y recién pudimos empezar a hacer los pozos, empezar a hacer la construcción, fue un año y pico después, casi en el 22 arrancamos, de firme a construir, pero el dibujo fue mucho tiempo antes, cuando yo empecé a decir, con la gente, con los amigos, voy a hacer esto, vos estás re loco, me dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, lo voy a hacer, me gusta, me dice, pero hiciste un estudio de mercado, hiciste un estudio de, yo no hice estudio de nada, digo, a ver, yo voy a la práctica, Jorge, el mundo va al congelado, va, Mar del Plata necesita, y vos calculás que cuando yo decidí hacerlo, McCain estaba exportando toda la papa frita, por camión a Brasil, la han puesto, no había ni siquiera, había entrado en Mar del Plata, para hacer el, en el parque industrial de la compañía, fue una, una corazonada, y dije, bueno, me subí, bueno, vamos, y te vuelvo a repetir lo que dije al principio, si yo no hubiera tenido la familia atrás, no podía haber hecho nada, Jorge, porque las horas que nos llevó, el tiempo que nos llevó, las noches sin dormir, pero con ganas, Jorge, no es que estamos hablando que uno lo padece. ¿A cuánta gente le das trabajo, Gustavo? Es que, con una cámara de frío, Jorge, no hay mucho personal, o sea, llevan poca, pero entre, calculamos entre 5 y 10 personas, dependiendo del volumen, el tema es que si la cámara trabajaría con mucha rotación de mercadería, y ahí se puede llegar a duplicar, pero hoy calculamos que entre 5 y 10 personas, entre administrativos, jefe de, gente de planta, más, todo lo que, la periferia que uno puede llegar a tener, vos vas a tener movimientos de camiones, gente de cenaza, tenés un montón de gente que indirectamente trabaja, y si se rompe el frío, tenés que llamar a Mario de PM, decís, Mario, venite, Mario, que esto no anda, y ahí me manda Lale, me manda a Diego, me manda, no sé, te digo a los chicos, porque los conozco a todos, tengo relación con Marquito, mañana se nos rompe la puerta, porque no anda, y tengo que llamar a Marcio, Marcio, venite, que la puerta no anda, indirectamente, Jorge, trabajo, a mucha gente, es, claro, a mucha gente, es de excelencia, la, lo que, la planta que has hecho, o no, a ver, Jorge, intentamos hacer algo, para el cliente, yo no tengo producción propia, eso es importante, que lo tengo que comentar, porque como, al no tener producción propia, vos venís con tu producto, entonces, me decís, Gustavo, guardámelo, y, a todo empresario, que genere alimento, o productos, de lo que vos sea, mañana vos ponés un depósito, de lo que vos quieras, y venís y lo guardás, en un lugar, yo quiero tener una cierta, una cierta tranquilidad, que me lo vas a guardar, Jorge, en un lugar, acorde a lo que yo hago, ¿está bien? Entonces dije, si yo, como soy, que me gusta tener las cosas, no te digo, puntilloso, pero soy, dije dos o tres veces, ya en un par de, que me han hecho entrevistas, soy intenso, digo, para poner una palabra, soy intenso, me gusta tener las cosas ordenadas, así quiero que, la persona que me trae las cosas, guardar el producto, en un buen lugar, entonces ahí nació, la idea de hacer los rack, la mercadería va a ir toda en rack, va toda rackeada, compramos un robot, que se le hizo robot, que es un equipo, que la gente de MoverTech, me vendió, eso camina sobre unos rieles, vos colocás el pallet, de la mercadería arriba, y el robot lo lleva hasta el fondo, o sea que no lo toca a nadie, o sea la mercadería cuando viene, se etiqueta, se rotula, se le pone el film, se coloca con el apilador arriba del robot, y se guarda, no es que la mercadería no se mueve a mano, se mueve todo por equipo, todo por automatismo, eso genera tener una mejor trazabilidad, de la mercadería, poder decirte a vos, Jorge, tu posición de mercadería, tu pallet está en tal posición, en tal lugar, y lo podés ver, y te puedo mostrar con el programa, vía internet, estás en tu oficina, me decís, che Gustavo, el pallet mío, estaba en la posición, no sé, JH1, la corriste, sí Jorge, te la corrí, la vas a ver, te puedo mostrar dónde está la mercadería, te puedo decir qué temperatura tiene tu mercadería, o sea todo eso, se apuntó a tratar de, dentro de la tecnología que hay hoy, a ver Jorge, quédate tranquilo, que hay muchísimo más. ¿Cuáles son tus proyectos, los proyectos de Ro, de Matías y de Bruno? El proyecto de esto hoy arrancó, como te comenté, con un tema de guarda de frío, que puede ser muy amplio, puede ser hoy, como por ejemplo te dije, la gente del Ambuesto que tiene papas fritas, no tengo relación con ellos, pero podría guardarle la papas fritas al Ambuesto, a McKay, a la gente de Mardi, yo por ejemplo acá con la gente de Mardi, David Levansky, con la gente que tiene producción de ellos de mercadería, que es la marca Portobelo, si usted va al supermercado, Jorge busca la hamburguesa Portobelo, busca las patitas Portobelo, son de la gente de acá, de producción marplatense, que está hecha con la gente de Mardi. Yo ya estoy teniendo relación con ellos para poder guardarle parte de la mercadería que ellos van a procesar, la procesan, la congelan, y yo se las guardo. Ahora, ¿a dónde lo va a llevar, Jorge? No sé. Espero que nos lleve a un buen puerto. Si vos me decís a mí, vía con un buen dicho de la gente que navega, ojalá que nos lleve a un buen puerto, tanto para mí como para la familia, porque si esto camina, la familia camina, vamos a dar más trabajo, vamos a tener más personal, vamos a poder ir más. Bueno, en la fiesta que han hecho, en la inauguración, han venido muchos amigos a saludarte, a desearte lo mejor, y te has emocionado, y cortito, ¿no? ¿Qué es la amistad, Gustavo, para vos? No, la amistad. Mirá, Jorge, yo en la fiesta, cuando dije voy a hacer la fiesta, yo podía haber tenido dos caminos, agarraba la invitación, la alargaba por internet, hablando mal y pronto por WhatsApp, copiaba los contactos, mandaba a todo el mundo, y el que venía, venía. No. Digo, no porque yo necesito estar con la gente que quiero que esté. Me he olvidado de un montón, sí, Jorge, me olvidé, porque tengo un montón. No me dijiste, me olvidé, porque la fiesta, los nervios, esto, la carpa, nos pasó que, no sé si te han contado, pero hay una nota chiquita, te cuento, arrancamos la reunión, y nos faltaba el padre Miguel, y viene Andrés Comay, que es un chico que hace la locución, y me dice, Gustavo, no está el padre, y no está el padre, ¿y qué hacemos? Digo, no, no, no voy a inaugurar si el padre no bendice, esto es de gringo, esto, no podemos. Bueno, tuvimos que hacer, empezamos a hablar, a charlar, a pasar mesa por mesa, a sacar fotos, hasta que cayó el padre. Cuando vino el padre, la alegría. Dile a ese locutor, por favor, que no solamente es un buen locutor, que tiene sentimientos, que se lo dice un periodista que tiene muchos años, que lo felicito porque algo me enteré. Por ahora te saludo con el corazón y con la mente, Dios quiera, pueda conocerte, darte un abrazo, a vos, a Rosana, a Matías, a Bruno, a la encantadora mujer, esa mujer que crió cuatro hijos, y que acompañó a los padres en el último camino de la vida, maravillosa, como es María. Bueno, a ver qué te ha parecido esta charlita, dime por último y vamos a presentar el documental. Y ahí lo que no se haya dicho se va a decir todo ahí. Nada, me sentí muy a gusto, la verdad que Jorge, te agradezco que me hayas hecho esta nota, te agradezco que me hayan llevado, a Alejandra que me llamó, el Ale me llamó, tratar de estar, Gustavo, fíjate, tenemos esto, el otro, la verdad que muy ameno, y si tengo que decirte algo, es que si alguien está con dudas, de que vos lo entrevistes, yo te digo que me encantó, me encantó conocerte, porque hay parte de la nota que no va a salir, que fueron los diez minutos antes de que vos arranques esta charla, y nosotros no lo sabe nadie esto, pero lo voy a contar porque veo que no lo vas a decir, pero estoy hablando de René Favaloro, que era tu amigo, y que vos valorás mucho la amistad, entonces como vos valorás mucho la amistad, la amistad es lo más grande que tiene un ser humano, porque la familia está, pero vos sabés que está, Jorge, vos ahora te das vuelta, a tu señor, a tus hijos, vos levantá el teléfono, los tenés, pero los amigos no, los amigos están cuando vos no los llamás, entonces vos me dijiste, ¿qué es la amistad? fue la carpa la amistad, yo llamé, invité, y vinieron mis amigos, la gente que realmente quería disfrutar conmigo, los que me querían abrazar, y los que lloraron conmigo, viendo mi alegría, entonces eso es la amistad, y si alguna persona tiene una duda, o miedo, es decir, ¿cómo será entrevistando a Jorge? Un genio, un fenómeno, la verdad, te agradezco de corazón que me has hecho esta nota, espero que te hayas sentido igual de cómodo vos conmigo, disculpa si no tengo las palabras, hay veces, como me dice mi señora, me como las S, digo disculpa, pero fue, me encantó haberme, que me hayan hecho la nota, me encantó, me sentí muy cómodo. Amigas y amigos de todo el país, a través de internet de todo el mundo, tengo el inmenso placer de presentar un marplatense, un constructor de una familia, porque a él lo han construido, Franco, que no está, pero está, y María, y él, como hijo, en su emprendimiento, le pone Mar Franco, María Franco, porque se llama Francisco Franco, pero la mamá, María, esta gran mujer, le decía Franco, educadora y criadora de cuatro hijos, y acompañando como ejemplo, a los nonos, como nos ha dicho Gustavo, esto, son los ejemplos, por seguir, interpreto, para que en esa ventanita, la esperanza, a la que hacemos referencia, por lo menos hace, muchos años, sepamos, con ejemplo, como el de Gustavo, y su familia, podamos construir una sociedad mejor para todos, me encantó, voy a decir algo que está fuera de lugar, hasta, la terminología, puede resultar hasta vulgar, qué tipazo es este Gustavo, la manera de expresarse, y de contar las cosas, ya verán ustedes en este documental, que hay, un friorífico, de excelencia, para Mar del Plata, y para el país, y para el mundo, atención amigos, en la ciudad de Mar del Plata, donde las olas, han sido testigos, de generaciones de trabajo, nació Mar Franco, en 2007, fundada, por Gustavo Yácono, recientemente, la empresa del sector pesquero, y la conservación de alimentos, logró un gran hito, inauguró, una instalación de vanguardia, que marca, un nuevo capítulo, en la historia, de la industria marplatense, en un predio, que durante años, permaneció, como un vestigio, de tiempos pasados, donde se erigía, la emblemática taboas, surge un frigorífico, que redefine, los estándares, de la preservación, de productos, el nombre Mar Franco, no es solo, un título comercial, es un homenaje, un acrónimo, que une María y Francisco, los padres de Gustavo, este sueño, comenzó hace cuatro años, en un simple papel, y luego de un arduo trabajo, hoy, se ha convertido, en una realidad, las modernas instalaciones, han sido diseñadas, con precisión, y detalle, incorporando tecnología, de punta, que asegura, la máxima eficiencia, y sostenibilidad, con temperaturas, que descienden, hasta los 35 grados, bajo cero, está pensada, para preservar, los productos, de sus clientes, que nutren, tanto al mercado local, como al internacional, sus equipos, frigoríficos, corazón palpitante, de esta planta, aseguran, que cada alimento, sea tratado, con el máximo cuidado, garantizando, la conservación ideal, en cámaras de frío, robotizadas, que pueden albergar, hasta 1200 toneladas, cada palet, es almacenado, con precisión milimétrica, en un sistema, de racks, y silos, que eleva, la eficiencia, a nuevos niveles, realizada, el pasado 23 de agosto, la inauguración, significó, también, un reencuentro, con la comunidad pesquera, y una celebración, del esfuerzo colectivo, en una jornada, cargada de emociones, Gustavo Iácono, junto a su familia, abrió las puertas, de esta obra monumental, en cada rincón, de la planta, desde el diseño, visionario, de la arquitecta, Viviana Soler, hasta la implementación, precisa de tecnología, se refleja, el compromiso, de aquellos, que hicieron posible, la concreción, del proyecto, este no es, solo un nuevo, emprendimiento, es la manifestación, de un sueño, de una visión, que ha cobrado vida, a través del esfuerzo, y el legado familiar, titular, del buque pesquero, comandante, Luis Piedra Buena, Mar Franco, se presenta, como un emblema, de innovación, en un sector, que ha sido, el pilar, de la economía, de su ciudad, es un símbolo, de lo que se puede lograr, cuando se conectan, la pasión, y la dedicación, es la cristalización, de una visión, que trasciende generaciones, la inversión, en el futuro, de una familia, de una comunidad, y de toda una ciudad, en el mar, como en la vida, quienes se atreven, a soñar, a construir, y a avanzar, contra la corriente, dejan, una huella, imborrable, Mar Franco, es un faro, de esperanza, y progreso, que ilumina, el camino, para las futuras, generaciones, de pescadores, procesadores, y soñadores, que continuarán, navegando, en busca, de nuevos horizontes, En PM Refrigeración Industrial, nos dedicamos, a la ingeniería, diseño, y fabricación, de productos, de nuestra especialidad, ofrecemos, un vasto abanico, de servicios, para la instalación, y mantenimiento, de sistemas frigoríficos, en esta ocasión, abastecimos, a Mar Franco, en el equipamiento, de su nueva planta, desde PM Refrigeración Industrial, felicitamos, a Gustavo y a Kono, por su gran logro, en la ciudad, de Mar del Plata, en Tecnorax, creamos, soluciones inteligentes, para optimizar, tu espacio, nos dedicamos, al diseño, y fabricación, de sistemas, de almacenamiento, y a la comercialización, de equipos, de elevación, y movimiento, realizamos proyectos, personalizados, con diferentes sistemas, niveles de carga, posiciones, y profundidades, todo pensado, para adaptarse, a tu necesidad, Tecnorax, un lugar, múltiples soluciones, somos Atilio Bard, una empresa familiar, de vasta trayectoria, en la ciudad, de Mar del Plata, dedicada, a la realización, de proyectos, fabricación, suministro, y montaje, de estructuras, metálicas, en general, nos destacamos, por la ejecución, de estructuras, 100% abulonadas, tecnología, técnica y digital, para optimizar, cada obra, Atilio Bard, construcciones metalúrgicas, En Movertec, te presentamos, el carro Shuttle, un sistema, de acumulación, que combina, estructuras, de almacenamiento, con carros inteligentes, que transportan, la carga, hacia el interior, de la estructura, carros, carros Shuttle, es un equipo, de elevación, que almacena, automáticamente, la carga, ubicada, en el carro inteligente, sin necesidad, de ingresar, a la estructura, Movertec, acompaña con su tecnología, a Gustavo Yácono, y a la empresa, Mar Franco, desde 1998, la arquitecta, Viviana Soler, y su equipo, diseñan y crean, espacios requeridos, por sus comitentes, especializada, en construcciones, ampliaciones, y remodelaciones, realiza obras, civiles, e industriales, arquitecta, Viviana Soler, calidad y estilo, en cada proyecto, te presentamos, Coto Digital, una forma rápida, y fácil, para que compres, lo que necesites, desde la comodidad, de tu hogar, te invitamos, a que visites, nuestra página, www.cotodigital.com, www.cotodigital.com.ar Cuidar el agua, nos asegura el futuro, es un mensaje, de la Federación Nacional, de Trabajadores, de Obras Sanitarias, FENTOS. Donde el susurro del mar, se encuentra, con el latido de la ciudad, te espera, Hotel 36. Somos un exclusivo, cuatro estrellas, ubicado en la zona, de la Perla, en Mar del Plata. Descubrí el diseño, estilo y confort, de nuestras amplias, habitaciones y suites, elegantes, cómodas, e ideales, tanto para viajes de turismo, como de negocios. Disfruta de un exquisito, desayuno bufet, y de nuestros servicios, de estacionamiento, gimnasio, y solarium con jacuzzi. Hotel 36, una experiencia exclusiva, para cada ocasión. Hotel 36, 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 Hotel 37, 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 Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión Amigos míos si vieron una partecita del programa Nada Más, ya saben que estamos todos los viernes a partir también de las cinco y media de la tarde con estos mensajes que entendemos nos dan esperanzas nos ponen contentos porque vale la pena vivir en nuestro país cuando conocemos y reconocemos gente como les presentamos todos los programas hasta la semana que viene si Dios así lo permite estaremos con todos ustedes recuerden todos los lunes a partir de las ocho de la noche chao